Lo que tenía el seguro, el banquete, es que te pasaba un seguro adicional por la diferencia. ¿Me explico? Entonces te pagaba la hipoteca y encima te cobraban un, 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 un... Otra hipoteca más tenía, dos hipotecas teníamos. Pero era mentira, es que era un seguro, es que era un seguro, es que era un seguro, es un seguro, seguro. El banquete se estaba asegurando de que pagaba una hipoteca y como iba subiendo se mantenía. Un 3% y lo que iba subiendo te lo cobraba a bajar. Lo que iba bajando, iba bajando. O sea, el que se aseguraba que iba a correr el 5% y lo que no bajaba. El tipo iba bajando y el que cobraba a bajar. Pero eso no lo dijeron, es decir, además que se subía un 3% y se subía, lo que le fijaban por un 0%. Si bajaba tú no estuviera pagando diferencia entre la cual... En lugar de con el tipo interés, pues es una grima de un 0%. Claro, exacto. Es una grima de un 0% y se subía 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 un 0%. Aquí dice... Dice que el rato es toda con las cartas marcadas. En toda España, ¿eh? Así, de verdad que... Es que no sabe... No, además que es una tortura porque cada día hay que ir con más. Claro, cada día hay que ir concediendo más y más y más. Voy a ver si viene el telema. Yo voy a llamar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!